Muy buenos días a todos nuestros queridos amigos que han estado sobreviviendo los cambios de depresión, etcétera, en la Ciudad de México. Bueno, hoy tenemos en la conferencia magistral a alguien a quien aprecio mucho, el doctor Ricardo Mancilla. Él es licenciado en Matemáticas por la Universidad de La Habana, doctor en Matemáticas por la misma institución, maestro en Ciencias Económicas por la Universidad de Carleton, en Canadá. Actualmente es investigador titular C, adscrito al Programa de Investigación Ciencia y Tecnología del CEICH de la UNAM y secretario académico de este propio centro de investigación. Entre otras cosas, he tenido el gusto de que él sea mi maestro de matemáticas en un diplomado de medicina y complejidad que él impulsó. Es parte del proyecto Fronteras de la Ciencia y sin duda una de las personalidades más reconocidas en el ámbito de las ciencias de la complejidad y de las matemáticas complejas en nuestro país, especialmente en el ámbito de la aplicación de los modelos físicos a la economía, a la economía física. Entonces, para mí es un honor tener aquí a Ricardo. Le agradezco muchísimo que esté con nosotros. Y sin más, le doy la voz. Por favor. Bueno, muchas gracias. 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 Pues, la plática sobre la cual pretendo desarrollar hoy está relacionada con las eventuales, bueno, ya no tan eventuales aplicaciones de la ciencia de la computación al área de las ciencias jurídicas, ¿no? Y, de paso, pues, mostrar algunos resultados que hemos obtenido ya en colaboración con el doctor Cáceres en este proyecto de Fronteras de la Ciencia, sobre el cual él ha hablado. Yo, la verdad, que siempre me siento muy incómodo sentado. Me voy a parar, ¿eh? ¿Tenemos algún micrófono? Se oye, sí, ya, perfecto. Bueno, pues, lo que ha ocurrido en los últimos 15, 20 años, diría yo, es básicamente que desde que Internet se volvió un protagonista de la vida de nuestras sociedades, estamos generando una cantidad enorme de datos, hemos estado generando una cantidad muy grande de datos. Y a diferencia con lo que pasaba en décadas anteriores, en el cual muchas ciencias tenían una escasez endémica de datos, lo que pasa ahora es que hay un tsunami de datos y no sabemos qué hacer con ellos. Es decir, lo que sobra son los datos y no tenemos manera de organizarlos, ni siquiera tenemos algoritmos que puedan tomar la totalidad de ellos y sacar conclusiones. Entonces, pues, la ciencia de la computación en particular arrancaron, gracias a que también además hubo una enorme explosión de resultados técnicos que permitieron aumentar el almacenamiento de la cantidad de datos almacenables, la velocidad de datos procesables. Pónganse a pensar, tal vez los más jóvenes aquí no recuerdan eso, pero si hace 20 años un servicio de correo electrónico le hubiera dicho a alguien, ven y hazte una cuenta conmigo que te voy a dar 5 GB gratis de datos, pues lo primero que hubiera dicho todo el mundo es, ¿dónde está la trampa, no? Aquí tiene que haber una trampa, nadie me puede regalar 5 GB de datos, eso es una locura. Y sin embargo, ahora se matan por darle a uno 5 GB de datos o tal vez más, o con cuotas realmente muy baratas, una cantidad de datos extraordinaria. Eso es consecuencia de avances técnicos en la capacidad de almacenamiento de datos, pero eso no hubiera bastado. También las computadoras se han vuelto mucho más eficientes, mucho más rápidas y algoritmos que hace 10 o 15 años eran impensables, simplemente poner en práctica, pues ahora es el pan nuestro de cada día, ¿no? Por ejemplo, en el mismo área, en la misma área de las redes neuronales, una red neuronal de 2.000, 3.000 nodos, era un hallazgo hace 10 años y hoy estamos viendo redes neuronales usadas en el área del aprendizaje profundo que tienen 300, 400 millones de nodos. Y hay computadoras que pueden manejar eso en tiempo real y obtener resultados realmente notables. Entonces, yo quisiera hacer, este es una, presentación que a mí me gusta mucho porque es, ¿qué pasa en internet en un minuto? Y eso era en un minuto en el año 2016. Ustedes pueden multiplicar tranquilamente eso por, ¿qué pasó aquí? Ya, gracias. Pueden multiplicar eso, digamos, por 0.5, un 5%, un 10% y estaría bien, pero fíjense, aquí hay datos notables, ¿no? Ya en el año, en el año 2016, en cada minuto se hacían casi dos millones y medio de búsquedas en Google. Y, por ejemplo, Amazon tenía un ingreso bruto de 200 mil dólares por minuto. Esa es la velocidad a la cual Amazon gana dinero. Entonces, pues eso es consecuencia de este océano digital en el cual vivimos. Vivimos en una cosa con que parezca que no es esto, ¿no? Nosotros estamos en pequeñas embarcaciones caminando en ese océano digital tratando de pescar algo interesante. Esa es la vida de los investigadores, ¿no? Y entonces, pues el área de las ciencias jurídicas no ha quedado al margen de esto y han empezado a aparecer ciertos algoritmos que pueden ayudar y en algunos casos logran rebasar la capacidad de los seres humanos de tomar decisiones correctas, digamos. ¿Ya bien? Yo voy a hablar brevemente de cada, de esta clasificación que hice aquí de ciertos, de ciertos algoritmos. No digo que no haya traslape en esa clasificación, es decir, algún algoritmo que yo pueda decir ahora que es de recomendación, pues podría después ser considerado de predicción de comportamiento. El aprendizaje profundo y la comprensión de los lenguajes naturales también tienen traslapes, etcétera, etcétera. Pero esas son, digamos, cuatro grandes áreas en las cuales, por lo menos nosotros, tenemos un cierto trabajo ya hecho y veo efectivamente que sí hay diferencias básicas en ellas. Me voy a referir rápidamente a esto. ¿Qué son los algoritmos de recomendación? Bueno, pues los algoritmos de recomendación lo que quieren evitar son cosas como esta, ¿no? Imagínense un sitio de, un sitio de buscar parejas en la cual no se tenga en cuenta el tamaño de las parejas o algo así, entonces, pues la verdad que no es una buena idea recomendarle a ella, a él como pareja o algo así, ¿no? Entonces, los algoritmos tienen que buscar. En este momento son famosos los algoritmos de recomendación de Netflix, porque si ustedes no lo han notado después que usted ve dos series sobre narcos, pues inmediatamente Netflix se encarga de ponerle una colección infinita casi de series o de resultados que estén relacionados con ese asunto, porque ya usted dio cierta idea de que esas son las cosas que a usted le gusta. Y con respecto a Amazon, bueno, mi experiencia personal aquí está relacionada con libros, ¿no? Si usted se compra un libro en Amazon, a los 10 minutos le empieza a hacer ciertas recomendaciones más o menos despistadas, pero, vamos, hombre, tres meses después lo que le pone en la pantalla a uno es algo que casi uno no se puede resistir a la hora de hacerlo, ¿no? La manera en que funcionan básicamente los algoritmos de Netflix, pues es usando una cosa que se llama máquinas de Volman restringidas, ahí hay un link para los que estén interesados, ese es un buen inicio para estas cosas. Y básicamente la filosofía, ¿no? Los algoritmos, la filosofía de los algoritmos de Amazon, es hacer algo que se llama filtros colaborativos, ¿no? Y es, ¿qué harían personas que se parecen a mí? Y entonces, pues, como ya yo sé lo que hacen personas que se parecen a mí, pues entonces yo voy a, ese es el tipo de recomendaciones que se hacen, ¿está bien? Y esta es la gran revolución en la inteligencia artificial en la actualidad, lo que se conoce con el nombre de Deep Learning. Yo quiero comentar que la inteligencia artificial era, digamos, hace décadas, algo así como la cenicienta, digamos, de las ciencias de la computación, ¿no? Porque, vamos, la verdad que las cosas no iban muy bien ahí, de hecho yo tengo amigos que decían que los que se dedicaban a la inteligencia artificial era porque no tenían inteligencia natural. Entonces esa era la razón básica por la cual trabajaban ahí, ¿no? Pero lo que, el boom se dio cuando empezaron las computadoras a ser cada vez mejor. Y el problema es que esto es realmente una revolución en el área de la inteligencia artificial porque ha logrado que los algoritmos aprendan solos. Es decir, ya los algoritmos no solo empiezan a tomar decisiones, sino que toman nota de los errores de sus propias decisiones, mejoran de nuevo haciendo las cosas y cada día son más hábiles, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y la gran alternativa está aquí, en esto que yo estoy comentando aquí, ¿no? Las computadoras siempre fueron buenas para ganarle a los seres humanos calculando, ¿no? Es decir, si hay que poner un satélite en órbita o si hay que conectar una nave espacial con la estación orbital que tenemos dándole vueltas al planeta, pues las computadoras son muy buenas en decir cuál es exactamente la trayectoria para que se pegue el aparatito ese en la estación orbital y ahí no hay ningún problema. Pero habían problemas que podríamos clasificar como que están incorrectamente formulados o son difíciles de formular rigurosamente y entre ellos están estos que están aquí. Son fáciles para los humanos, pero la formalización de los mismos es muy difícil, como es el reconocimiento de voces, el reconocimiento de caras. Si ahora entra una persona conocida para mí ahí y empieza a caminar por la escalerita, pues mi cerebro en milisegundos dice, ah, yo sé quién es él, ¿está claro? Eso los seres humanos lo hacemos bien, las computadoras no lo podían hacer. Si yo estoy de espaldas y oigo hablar a Enrique, pues yo sé que es Enrique el que está hablando. Eso mi cerebro lo hace bien, pero las computadoras no lo podían hacer bien. El problema es que ahora básicamente casi que lo hacen mejor que los seres humanos. Es decir, reconocen detalles de esas cosas que salen en las series de televisión, de que vieron la cara de una persona media jorobadita, la enderezaron, la reconstruyeron y la buscaron en una base de datos. Pues ya eso no es ciencia ficción, ya eso es el pan nuestro de cada día con sus errores. No se puede negar, hay personas que se han visto perjudicadas por esos algoritmos de reconocimiento facial, pero la verdad que tienen una eficiencia muy grande. Y entonces, algoritmo de predicción de comportamiento. Aquí le voy a poner un ejemplo que está relacionado pues con el área de interés nuestra. En particular es, ¿cómo se le asigna una fianza a una persona que va, que ha sido detenida, no? ¿Lo dejo ir para su casa y él paga algo? ¿O le digo no quédate aquí en la cárcel porque tú eres un tipo peligroso, no? ¿Cómo decido eso? Ese es un problema importante. Por ejemplo, en Estados Unidos, pues ahí están los datos, la policía arresta más o menos 10 millones de personas. Mantener en el bote a 10 millones de personas es un costo grande para los que pagan impuestos. Y entonces tomar la decisión correcta de si lo voy a dejar ir, no lo voy a dejar ir. Tengo miedo que lo deje ahora y salga corriendo y se monte en un avión y no lo vuelva a ver más. O tengo miedo que lo suelte ahora y 10 días después vuelva a matar a otra persona. O vuelva a asaltar a otra persona. ¿Qué hago? ¿Cómo hago estas cosas? Entonces aquí hay un trabajo que para los que estén interesados yo lo recomiendo mucho que es este. Que es una descripción del estado del arte, por decirlo de alguna manera, de la tragedia esta, ¿no? De cómo debe uno, qué es lo que está pasando en la realidad, ¿no? Pero aquí hay un primer trabajo en esa dirección, ¿no? Que es usando lo que se llaman Gradient Busting Machines para obtener, ese es el trabajo original. Nosotros estamos, decidimos hacer, enfocar este problema desde otra perspectiva usando las máquinas restringidas de Boltzmann, ¿no? Que este es el trabajo, digamos, original acerca de eso. Y aquí, bueno, lo que se hace es lo siguiente. Dada la experiencia que ha tenido un juez o varios jueces acerca de dejar salir o no a personas como esta, el algoritmo lo que hace es arroja una probabilidad, ¿no? Dice, ¿cuál es la probabilidad? De que si yo le pongo una fianza a esta persona, y la probabilidad depende del tamaño de la fianza, obviamente, pues él regrese, se quede aquí y espere juicio en su casa y no se me desaparezca o vuelva a cometer otro delito. Obviamente, esa manera de razonar tiene ciertas limitaciones, ¿por qué? Es que los datos disponibles solamente dependen de decisiones anteriores de los jueces. Aquí estamos, es una situación muy parecida a la que ocurre en las ciencias económicas, que cuando uno quiere hacer predicción de las series de tiempo de los mercados, pues habitualmente los especialistas lo que usan es el pasado de la feria y están suponiendo, si en el pasado ocurrieron tales cosas, pues seguramente las cosas van a seguir igual. Entonces, este algoritmo funciona de esa manera. Si en el pasado todos los delincuentes se comportaron de esta manera, pues yo diría que a este lo que conviene es tomar con él determinada decisión. Y otro aspecto muy importante, un lado flaco de este problema, es que solamente se conocen los crímenes que cometieron los que liberaron, no los crímenes que potencialmente pudieron haber hecho los que dejaron en la cárcel. ¿Está claro? Es decir, tengo una visión cejada del problema. Y entonces, pero bueno, a pesar de eso, aquí hay varios datos que a mí me llaman la atención. De los acusados que se presentaron a la corte, si se tomaba el 1% más riesgoso de estos abogados, perdón, de estos acusados, pues el 56.3% fueron arrestados de nuevo con una tasa de este tipo. Y aquí hay una tabla que a mí me parece que es la importante en este asunto. Ya a estas alturas, con un algoritmo tan elemental como este que les estoy comentando, ese algoritmo funciona mejor que los seres humanos. ¿Está claro? Porque esto es usando Machine Learning y Logging, ¿no? Y entonces, pues aquí están las diferencias. Fíjense que en cualquier caso, la manera en que funcionan los seres humanos siempre va por debajo de los resultados que están obteniendo ya las máquinas. Esto es en los acusados más riesgosos, ¿no? Y esto es otra cosa. La curvita de puntos suspensivos que está aquí es lo que pronosticarían estos algoritmos. Aquí es la tasa de liberación y por aquí es lo que está, es el riesgo predicho de ellos, ¿no? Y entonces, pues estos los puntitos son cosas reales, datos reales, y los puntos suspensivos, pues lo que representan lo que serían las predicciones, ¿no? Y este, francamente, es un algoritmo que todavía no está en muy buenas condiciones. ¿Está bien? Bueno, después, comprensión de lenguajes naturales. Este probablemente haya sido un éxito bastante grande de las ciencias de la computación, en particular de la inteligencia artificial, en los últimos años, porque han ocurrido cosas increíbles. Ya las computadoras pueden contestar a las preguntas o a los reclamos de un ser humano y esa respuesta que venga en lenguaje natural. Por ejemplo, antes si uno se conectaba con un call center, por alguna razón, lo más probable es que el call center tuviera sentado ahí un montón de personas, habitualmente para rebajar costos se iban a la India o hacia algunos lugares, pero eran seres humanos los que estaban contestando las llamadas. El asunto es que en la actualidad, cuando uno se conecta a un call center, uno no puede estar seguro que lo que está del otro lado del hilo, no sea una computadora, que le está conectando, que le está contestando como si fuera un ser humano. No, usted debería de hacer ahora otra. No, eso ya no me funcionó. Yo le pido, por favor, que lo repita. O si no, diríjase a tal lugar. La que está contestando es una computadora. Está entendiendo perfectamente lo que está pasando, lo que usted está diciendo y logra dar una respuesta lúcida a lo que uno está haciendo. Y eso es consecuencia de que hay algoritmos que logran entender semánticamente los lenguajes naturales. Semánticamente. Nosotros estuvimos, y esto me parece que es una línea de trabajo muy, muy importante para que puede tener un impacto grande dentro de la ciencia jurídica. Nosotros realizamos un proyecto acá en la universidad que era para monitorear enfermedades contagiosas, usando simplemente lo que se decía en las redes sociales. Fíjense que, les comento esto porque no basta que una persona escriba un mail donde esté la palabra gripa, ¿comprenden? O la palabra influenza, ¿no? Yo podría decir, la influenza es un azote de la humanidad y eso no quiere decir que yo estoy enfermo. Pero sin embargo, si yo escribo un mensaje que dice no voy a poder ir hoy a clases porque tengo gripa, pues entonces yo estoy diciendo efectivamente que tengo gripa. En lenguaje natural hemos logrado identificar a las personas y como ya nuestros teléfonos, no importa si nosotros queremos o no, nuestros teléfonos celulares están geolocalizados, podemos hacer una geolocalización de las personas y saber dónde están territorialmente los focos peligrosos, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Ya, bárbaro. Bueno, me voy a saltar esto porque ya les he estado... Así es como funciona básicamente el algoritmo. El algoritmo original estaba formado por dos algoritmos que son clásicos de la inteligencia artificial, un clasificador binario bayesiano y uno de máxima entropía, ¿no? Entonces, cuando entraba un mensaje que contenía las palabras de interés para este algoritmo, lo primero que hacía era reconstruirlo o en inglés correcto o en español, tenemos los dos algoritmos, uno en inglés y el otro en español, después ahora en un minutito se los enseño, porque la mayoría de las personas no escriben muy bien en las redes sociales, se ponen cosas raras, se vuelan letras, es decir, ese es el pan nuestro de cada día, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es reconstruirlo bien. Ya eso no es un problema, pónganse a pensar, hace algunos años eso parecía un problema, pero ahora cuando uno empieza a escribir en un editor de texto, ya el editor de texto le está diciendo, tú quieres terminar esta palabra así, no la quieres terminar así, te equivocaste, esta semánticamente no va aquí, y entonces le pone una rayita azul abajo para decir que no es un horror ortográfico, sino que hay algo que no funciona bien, etcétera, etcétera. Y entonces, ya después lo metíamos en un clasificador que se llama binario bayesiano, que ya a estas alturas del juego es así como el jurásico de la ciencia del reconocimiento de lenguajes naturales, que era el que clasificaba, y si había alguna duda, pues lo metíamos en unos segundos y funcionaba. Esto está funcionando así desde el 2013, está dando resultados minuto a minuto para la Secretaría de Salud de acá de México y se los voy a mostrar, funciona muy bien. Y venirme. Bueno, este es el mapa. Ahí donde ustedes ven manchas sobre el mapa, pues obviamente lugares donde hay muchos enfermos. Me voy a parar aquí en la Ciudad de México, cerca del Instituto de Investigaciones Jurídicas, a ver cómo va la gripa en los alrededores de nuestro alma mater. Y ahí están. Esas personas han sido geolocalizadas, pues básicamente porque sus teléfonos los delataron, ¿no? Y entonces, pues si alguien, perdón, ¿vieron eso que hizo? Es porque se hace un upgrade una vez por minuto. Él le da la vuelta al mundo, busca todos los tweets en idioma español, que tiene la palabra gripa, los clasifica, y si vale la pena conectar, los pone. Y entonces, bueno, está conectado con la aplicación de Google, y ahora yo me puedo parar aquí, y pues este tweet se puso en este lugar, ¿no? Aquí hay un lugar que fue, que es en la calle donde pusieron el tweet, ¿no? Aquí va. Ah, miren, el señor estaba ahí, ¿ven? Ahí estaba parado. En ese momento dijo, tengo gripa, no voy a ir a clase hoy. Y ahí mismo lo cachamos. Hay una, hay una... Ay, tengo que cambiar eso. Hay una... Está hecho también para el idioma inglés, porque teníamos hace tiempo una relación con algunos colegas de Johns Hopkins, y entonces si tocamos aquí esta... Pues ya se fijan, la gripa en inglés es distinta de la gripa en español. Fíjense cómo está Estados Unidos, que hay muy pocas personas que dijeron que estaban enfermos de gripa aquí en México. Este es un algoritmo que desde mi modesto punto de vista va a tener una... Este tipo de algoritmo, una influencia notable, o puede tenerla, sobre todo, y es una de las cosas que estamos pensando hacer con el doctor Cáceres, la tenemos bastante perfilada, ya diría yo, y es, por ejemplo, los secretarios de acuerdos empiezan a tomar una serie de decisiones, y de buenas a primeras, la decisión 123, ya está un poquito rara, y entonces la pregunta es, ¿esto va en la dirección del comportamiento natural, o este señor se dejó sesgar por otro tipo de argumentos, por decirlo de alguna manera? ¿Está bien? Y bueno, eso lo voy a volar. Este es otro punto importante, el reconocimiento facial de sentimientos y de edad. Esta es una foto que está sacada de un artículo, de la campaña preelectoral de Ted Cruz para ser candidato al Partido Republicano, a la cual Trump le ganó. Pero esto fue en su casa de campaña. Y entonces, pues hay un algoritmo que decide que esta persona que está aquí es un hombre que tiene 38 años y que se ve contento, y que esta es una persona que es mujer y tiene 37 años, y que se ve contenta, etcétera, etcétera. Y hay una gama enorme, una gama enorme de sentimientos que los algoritmos logran precisar ya a partir de las micro, se llaman micro sentimientos, una cosa que no me acuerdo de la frase, que uno pone. Entonces, uno dice, bueno, esto es ciencia ficción, pasó en Estados Unidos. No, aquí todo el mundo conoce la Plaza Oasis. Está aquí cerquita. Cuando uno sale del UNAM, lo primero que le pasa por la mente probablemente sea, déjame darme una vuelta por allí, ¿no? Y entonces, las cámaras durante un tiempo allí tuvieron estos algoritmos y estuvimos estudiando el comportamiento de las personas que entraban, si estaban contentas o no lo estaban. Había siete categorías para los, déjame ver si las tengo aquí, no, siete categorías posibles, que eran desde muy, muy disgustado, ligeramente irritado, confuso, neutral, amigable, etcétera, etcétera, y sumamente feliz, ¿está claro? Y las cámaras medían cómo entraban las personas ahí y en qué tiendas, o frente a qué tiendas, estas cosas ocurrían, ¿no? Bueno, el proyecto era mucho más grande, yo no voy a hablar de eso, pero esencialmente reconocía muy bien y dio resultados un poquito contraintuitivos. Les pregunto a ustedes, cuando los seres humanos entran en una plaza comercial, ¿quiénes están más felices, los hombres o las mujeres? Las mujeres, están equivocados, son los hombres. Eso es algo que a mí me dejó completamente, y aquí está, esos dos gráficos son las funciones de densidad, de probabilidades, de los sentimientos, el sentimiento cero, son los sentimientos irritados, molestos, etcétera, y los sentimientos que están aquí al final son los que están así felices, etcétera, etcétera. Y fíjense ustedes que las mujeres están pintadas, perdón, aquí se ve mejor, aquí se ve mejor, las mujeres están pintadas de azul y van por arriba, y como la suma al final tiene que dar uno, porque es una suma, es una función acumulada de probabilidades, pues entonces resulta que el área que tienen los hombres al final es más grande que la de las mujeres, y por eso esto sube más rápidamente, y entonces, pues a mí, eso fue algo bastante contraintuitivo, ver este asunto. Otras implicaciones, otras direcciones que yo creo que son importantes, es esta, bueno, detectar contradicciones en el articulado de los cuerpos legales. Esto fue, pues, prácticamente cuando casi no había computadoras, ya una persona, pues un gran matemático, seguramente ustedes han oído hablar de él, se llama Kurt Gödel, pues se vio enfrentado a este asunto, de alguna manera, y fue cuando él pretendió, quería tomar la ciudadanía de los Estados Unidos y tenía que tomar un examen de la constitución, entonces le dieron un libro de la constitución de los Estados Unidos, se lo puso a leer, y entonces fue a hablar alarmado con uno de sus más queridos colegas que se llamaba Albert Einstein, y le dijo, estoy muy alarmado porque esta constitución tiene contradicciones. Es decir, es posible que usando el articulado de la constitución podamos llegar a un estado dictatorial. Entonces, pues Einstein le dijo, no se te ocurra decir eso delante del juez, cosa que Gödel hizo, fue allá y le dijo, no, ustedes están mal, tienen que arreglar esto, y qué sé yo, el hombre era una cosa del otro mundo, ¿no? Pero bueno, ahora es muy fácil hacerlo, si usted tiene el articulado, pues esto es un problema combinatorio, es definitivamente un problema combinatorio, y cuando hay un problema combinatorio, pues lo mejor es tratar de usar computadoras porque los seres humanos no podemos con ellos si tienen algún tamaño demasiado grande. Detectar malas prácticas, esto es lo que le estaba hablando ahora, por ejemplo, referido a estos algoritmos de comprensión semántica de los lenguajes naturales. Y esta es otra, hay un viejo refrán que dice, el que hizo la ley hizo la trampa, ¿no? Entonces, pues si usted hace un artículo y diez minutos a alguien se le ocurre que hay un subterfugio legal para dar la vuelta y saltarse eso, entonces, ¿qué tienen que hacer los legisladores? Pues tienen que arreglar el articulado de manera tal que ya eso no sea posible, pero entonces hay alguien que está parado acá y dice, pero yo si yo me pongo a pensar con cuidado se me va a ocurrir un subterfugio legal y me lo voy a poder volver a salvar. Entonces, ¿cómo nos evitamos ese doloroso proceso? Pues echamos a andar dos algoritmos que se peleen entre ellos y de eso se trata este tipo de algoritmos que se llama Generative Adversarial Nets, que son algoritmos que están peleando uno con respecto al otro. Uno dice algo y el otro lo trata de burlar y entonces este trata de burlar al primero y así sucesivamente. Eso debe converger, no digo que ocurra siempre, pero debe converger a situaciones donde saltarse, para decirlo en términos jurídicos, saltarse la ley ya sea algo porque el articulado va a quedar escrito de una manera tal que no va a dejar huecos a los subterfugios, ¿no? ¿Está bien? Y otro punto importante que yo creo que por ahí va el asunto es, pues este de la globalización jurídica, ¿no? Ahora existen algoritmos, perdón, algoritmos, existen instituciones megaestatales, supraestatales, Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, etcétera, etcétera, que de alguna manera tienen incidencia en los códigos dentro de las naciones y entonces, pues eso, la mejor manera de tratar de entenderlo es usando la teoría de las redes complejas, ahí ya tenemos ya algo adelantado con mi colega Cáceres y bueno, ahí lo voy a dejar porque me pasé mucho el tiempo. Espero que no haya nadie de la secretaria de Hacienda aquí por eso de las redes adaptativas y va a estar pensando de cómo cerrarnos todos los candados posibles en el sistema adversarial. Bueno, tenemos tiempo para unas preguntas, unos diez minutos, de todos modos, ya sé, este Ricardo será por aquí, más adelante tendremos incluso un seminario para comentar este tema. Más bueno, lo que ha surgido aquí de manera muy interesante, el doctor Francisco Lara es el responsable de un proyecto que busca la mejora moral a través de la inteligencia artificial. Entonces, una de las cosas que estuvimos discutiendo ayer era la posibilidad de generar un sistema de recomendaciones en materia moral que no desplazara a la gente que debe decidir moralmente y que le diera algún margen de maniobra en su toma de decisiones. Un poco la duda que me surgía a mí y lo comentábamos ayer era el que las redes neuronales, y me parece que Deep Learning, por lo tanto, no permiten justificar cómo tomar la decisión y eso en derecho es importante. No sé si tú veas que podamos encontrar o tenemos que buscar un solterfugio de otro tipo diciendo, bueno, si a cierto nivel de profundidad les preguntamos a las personas cómo tomar sus decisiones, tampoco saben. Entonces, digo, no sé si pudiéramos tener algo que nos justificar la máquina y si no usamos esta metáfora. Mira, pues ese es un… de momento, ese es un lamentable defecto de este tipo de herramientas. Hace poco, les pongo un ejemplo que viene muy a tono con esto que está diciendo Enrique ahora aquí, seguramente ustedes han oído hablar del juego de Go, es un juego milenario asiático que consiste en poner perlitas de dos colores, negros y blancos sobre un tablero, entonces se empiezan a formar tremendas manchas así y gana la persona que logra arrinconar las manchas del otro de alguna manera, ¿no? Ese es probablemente diez a la ocho veces más complicado que el ajedrez, entonces tiene una enorme complicación, pero ya hicieron un programa de computadora que gana, que le gana al campeón mundial de Go y lo pusieron la computadora contra el señor y la computadora le dio tremenda paliza al hombre, ¿no? El artículo salió en la revista Nature. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque en medio de una de las partidas la computadora hizo una jugada que todo el mundo se quedó pensando y dijo, no, pues si aquí el algoritmo está mal, tronó, mira, eso tiene toda la pinta de ser un error, es completamente contraintuitivo y no, era la jugada ganadora. Es 68 movimientos después, barrieron, pero era porque esa era una jugada esencial. Entonces la computadora barrió en el espacio de búsqueda que es inmenso de grande, la computadora barrió todas las posibilidades de un ser humano ni le hubiera pasado esto por la cabeza porque era contraintuitivo en el corto plazo. Pero lo que pasó después es que la computadora no pudo explicar por qué esa era la buena jugada, cómo se había dado cuenta, porque eso está metido en una red muy, muy grande de interconexiones y de jugadas guardadas y de algoritmos de decisión, etcétera, etcétera. Entonces eso es lo que pasa. Probablemente vamos a imaginar que echamos a andar un algoritmo que diga voy a calificar, voy a calificar de alguna manera las decisiones de un secretario de acuerdo en un juzgado y de buenas a primeras yo me doy cuenta que hay una que está mal, después cuando uno la revisa con todo cuidado, sí, efectivamente estaba mal, pero el algoritmo no me pudo decir por qué era que estaba mal. Entonces de momento, no dudo que eso no se pueda lograr en el futuro, pero de momento es un drawback de este tipo de técnicas. Muy bien, si hay alguna pregunta, por favor, el doctor Francisco Lahr, después Ricardo. Bueno, el doctor Ricardo también, en grado de tentativa. Muy bien, muchas gracias doctor Masilla, ha sido muy, muy interesante, de verdad, y sobre todo para mí muy útil porque, bueno, yo me dedico desde la filosofía a intentar ver posibilidades de cómo entender esa nueva relación que tiene que surgir entre la máquina, el sistema y el agente humano, ¿no? Pero claro, tampoco conozco muy bien, no conozco la parte técnica del asunto, hasta dónde puede, podría llegar eso y que, entonces, concretamente de lo que ha dicho, había dos cuestiones que me interesaban mucho para un poco el proyecto este que fue el que yo expuse ayer aquí en la sesión, de intentar plantear un sistema de diálogo más que optar por opciones en donde la máquina hace casi todo el trabajo, sino que la máquina fuera algo así como un ayudante para que tú pudieras tomar mejores decisiones para que tú pudieras deliberar mejor, ¿no? Y entonces, claro, dentro de ese proyecto lo que me interesaría mucho saber es hasta qué punto se puede impedir el aprendizaje profundo. Es decir, en ese tipo de proyecto sería muy importante eso. Claro, porque la idea es, evidentemente, aparte de cuestiones de seguridad, de qué podría pasar con un sistema que tomara decisiones morales y que fuera llegar a ser autónomo y aprendiera por sí mismo y si encima tuviera algún tipo de poder de otro tipo para obligarnos a hacer lo que ese sistema considera que es lo correcto. Aparte de esos problemas de seguridad, habría sobre todo un problema, al menos en la propuesta que yo quiero desarrollar, de comunicación. Claro, si la máquina aprende por sí misma llegará un momento en que no entendamos a la máquina. Entonces, en este proyecto sería muy importante que exista esa posibilidad de decir nosotros podríamos programar un sistema que prohibiera el aprendizaje profundo o eso no es posible. Esa sería un poco la pregunta. La segunda ya acabo. Ah, perdón. Simplemente, si pudiera un poquito desarrollar más, lo último, porque me ha parecido muy, muy interesante lo de esto de la red generativa adversa, ¿no? Adversal. Porque, bueno, también la propuesta que yo hice un poco eso era también algo importante, la posibilidad de que el sistema pudiera ayudar al individuo a argumentar mejor en el sentido si esto tendría algún tipo de utilidad para, no sé, plantear diferentes perspectivas de un mismo problema y que eso le sirviera a él para avanzar en una mejor lógica argumentativa o algo por el estilo, ¿no? Ya está. Bien, simplemente eso. Gracias. Muchas gracias. Su primera pregunta me parece muy interesante, ¿no? Es decir, ya hay muchas publicaciones ya, incluso hay un concepto ya definido que se llama el de convergencia, ¿no? Hay un momento en el futuro, creen los especialistas, en el cual las computadoras, como ya pueden aprender solas, va a llegar un momento en que hagan las cosas mejores que los seres humanos y que llegue un momento que diga, mire, mejor no preguntarle a estos que siempre la están regando, vamos a tomar control nosotros del asunto y vamos a hacerlo. Si uno recuerda la película 2001, Odisea Espacial, pues la computadora que está dentro de la nave y llega un momento que dice, yo no voy a hacer lo que dice este porque este no sabe lo que está haciendo, ¿no? Es incorrecto y yo voy a seguir adelante. Eso todo el mundo cree que puede pasar y yo la verdad creo que no hay ningún inconveniente en que ocurra. Es así como lo tendría que decir, ¿no? Si lo dejamos suelto, eso es lo que va a ocurrir definitivamente. Y entonces, ahí está, en esa pregunta que usted hace, hay una cosa muy interesante que es, bueno, entonces ahora tengo que poner un policía que vigile al otro y que yo lo voy a dejar aprender hasta un determinado lugar. Eso desde el punto de vista práctico y probablemente con imperfecciones va a ocurrir. Pero el problema completo debe ser indecidible. Es la misma situación del problema del halting de Turing, ¿no? Yo voy a echar a andar una computadora y yo quiero saber cuánto ella se va a demorar en resolver el problema que yo le pongo. Entonces yo digo, bueno, yo no sé hacer eso, pero voy a buscarme un algoritmo que decida cuándo las computadoras van a parar y eso el propio Turing demostró que no se puede hacer. Es imposible hacerlo. No ahora, no dentro de 100 años, nunca. Por ejemplo, ustedes todos hemos sufrido con el sistema operativo Windows porque a veces estamos haciendo algo y le decimos guárdame un archivo, hazme tal cosa y sale un relojito de arena. La única razón por la cual Windows no pone debajo del relojito de arena faltan 10 minutos, 9, 8, 25 segundos, etcétera, etcétera, es por el problema del halting de Turing, no se puede. Entonces, echar a andar un algoritmo que decida hasta dónde pueden aprender los otros en general debe ser un problema indecidible. En la práctica seguramente van a haber acotaciones, ¿no? Cuando yo empiece a ver muchas cosas que me parecen contraintuitivas a mí y lo paro, pero eso probablemente que no sea bueno. Eso va a pasar. La gente tiene miedo, hay libros escritos sobre esto, ¿ya? La gente tiene miedo que los algoritmos tomen el control y nos dejen. Sobre todo con las, los otros días leí un informe que me pareció en los términos de México una cosa realmente preocupante, las dos terceras partes de los puestos de trabajo de México son susceptibles de ser tomados de ser tomados por robots o algoritmos. El 66% de los puestos de trabajo. Y en otras sociedades los porcientos no son tan grandes porque ya los algoritmos y los robots tomaron ventaja, ¿no? En Japón montar los autos ya es prácticamente un fenómeno que se hace. Entonces, esos son problemas reales que tenemos que atender los seres humanos. Usted me hizo una segunda pregunta. Le pido una disculpa, no recuerdo cuál era exactamente el punto. Ah, Generative Adversarial Network. Sí, ya, ok. Que son esos que están aquí. Eso lo hizo el grupo de Google Research. Dentro de Google hay un área ahí que podríamos llamar de Research and Development y ellos fueron los primeros que desarrollaron estos algoritmos. Y la idea básica es poner los Apple, es decir, poner un un target, queremos resolver este problema, queremos entender esto, etcétera, etcétera, quiero hacer una barrera para que no pase esto. Y entonces, un primer algoritmo construye algo y el otro empieza a rastrear dónde pueden estar las debilidades de la construcción de este y entonces produce otro. Pero está hecho, la plataforma está hecha tan, tan general que sirve para cualquier cosa, ¿no? Vamos a tener una discusión sobre Sócrates, usted tiene sus argumentos y yo los míos, y he hecho a andar los dos algoritmos y tarde o temprano uno de los dos le gana al otro, ¿no? Pero después puede ser, quiero encontrar un mecanismo para hacer password inrompibles para las computadoras y entonces yo hago un algoritmo que hace password inrompibles y este lo que hace es, ya, buscar las debilidades que hay aquí que seguro están, buscar la fecha de nacimiento, cómo se llama el perrito, la esposa, cuántos hijos tiene, y le rompen el algoritmo. Y se produce como un diálogo entre... Es un diálogo, es un diálogo adversarial, no es un diálogo amistoso, es un diálogo de ir uno sobre el otro a ver quién gana. Los agentes virtuales de alguna manera, ¿no? Que se van respondiendo uno a otro. Uno a otro, exactamente, sí. Pero fíjese, la plataforma, si quiere después les digo dónde está, Google la tiene abierta ahí para que todo el mundo juegue con ella. Eso es una cosa muy sospechosa. ¿Por qué un desarrollo tecnológico como este está abierto para que todo el mundo vaya y juegue con él? Porque Google lo que quiere, que la gente juegue con él para ver cuáles son los problemas que a la gente le interesan. Y entonces tener más control todavía acerca del comportamiento de los seres humanos. Muy bien. Ricardo, por favor. Bueno, sobre el tema del deep learning que Enrique Cáceres comentó ayer un caso, una máquina que había tomado una decisión pero los que lo estaban utilizando no eran capaces de explicar por qué era. Y estos son otros casos que han mencionado. Recientemente hubo un caso en que dos máquinas de deep learning empezaron a comunicarse en un lenguaje que nadie más que ellas entendía. Pues eso es un problema esencial y es casi el momento como en el que coloquialmente hablando habría que quitarle el enchufe a la máquina. Porque máquinas, cuando hablamos de jugar al Go, no es un problema. Pero cuando hablamos del tema de las posibles fianzas o de los programas que trabajan como la película Minority Report, pues esta explicación a mí no me vale. Un sistema que no es auditable en esos campos es un no-Go. Exacto. Que se puede está claro pero no se debe. Obvio que no se debe. Pero es que los seres humanos tenemos una tendencia casi morbosa a irnos hacia esos lugares así medio conflictivos. En la ciudad de Chicago hay un Minority Report para la policía. La policía lo tiene hecho ya. Es decir, ya no es que el señor haya cometido un delito sino que lo ven moviéndose de una manera medio raro por las cámaras de seguridad y le ven la cara y ven que está un poquitico estresado y ya le mandan una patrulla y dice súbete que algo va a pasar y antes de que pase vete conmigo. Sí, claro, pero Estados Unidos es un mundo aparte en estos temas pero en Europa continental y en otros países eso es un problema legal en muchos campos y es realmente es ilegal. Pues sí, como lo hacen. Y hay que ser capaz de parar porque es que además esos sistemas tienen otros problemas porque por ejemplo en Estados Unidos hay una figura que es el suicidio por medio de la policía y eso turbia los resultados del Minority Report porque no era un crimen era alguien que quería que le pegaran un tiro. Y luego otro comentario sobre el tema de Twitter yo le recomendaría utilizar eso de forma muy precavida lo del Twitter y la gripa porque son datos especialmente sensibles y por ejemplo en Europa a partir del 25 de mayo a eso habría que hacerle una evaluación de impacto sobre la privacidad. No, no, seguro pero... No, pues mal. Si está bien. El problema y ese aviso lo doy siempre porque yo siempre estoy dando la lata con lo que habría que ir con cuidado y tal es tenerlo presente y normalmente antes de empezar a hacerlo. Utilizar las figuras de la evaluación del impacto ético de un posible proyecto la evaluación del impacto tecnológico y la evaluación del impacto sobre la privacidad. porque no todo lo que se puede hacer se debe hacer. Es lo que yo llamo a veces el dilema del administrador de sistemas. El administrador de sistemas puede hacer todo pero alguien tiene que preocuparse de enseñarle lo que debe y lo que no debe hacer. Pues obvio. Ahora, déjeme decirle el argumento a favor que han esgrimido habitualmente con este sistema es que son datos públicos. eso no basta eso no basta y entonces siempre dicen bueno pues si alguien se para en el medio de un parque y decide orinar al lado de un árbol y yo le tiro una foto pues yo no estoy violando su privacidad el señor decidió hacerlo en público. Violar la privacidad es meter la cámara por la ventana del baño. Yo creo que eso es muy difuso los límites de que es lo que y si usted quiere que le diga mi opinión yo creo que los seres humanos vamos a tener que renunciar al concepto de privacidad como lo entendíamos. Es decir el tema el tema de la privacidad yo no quiero ser privado me voy a tener que conformar con ser anónimo que es un escalón más abajo ya sé que me van a estar pero lo que no quiero es que digan quién es ¿entiendes? Ya con eso hay ventaja. Estar en una era en que creáramos un nuevo concepto de privacidad no olvidarnos de ella sino reestructurarla como lo que comenté yo en mi ponencia por el tema de las neurotecnologías sobre la privacidad mental porque antes había un dicho o una frase que la última frontera de la privacidad era el cráneo se acabó esa frontera también es porosa pero eso no quiere decir que ya está como se puede hacer seguimos haciendo todo lo que sea posible y no nos preocupamos sino que hay hay que reestructurar el derecho a la privacidad y adaptarlo para conseguir mantener en la medida de lo posible el nivel de protección de los derechos fundamentales que habíamos alcanzado y el problema yo creo que no es lo que usted estaba diciendo que nos tengamos que olvidar pero es que nuestros amigos entre comillas como digo yo siempre de las grandes empresas tecnológicas están intentando darle la vuelta al sistema es obvio y tiene que haber más pesados como yo para que no para parar sino para parar en el sentido de yo siempre pongo el ejemplo de cuando uno mira un cuadro no lo mira así porque no sino que se va para atrás cuenta esta mente respira profundo y lo mira lo mira bien pues para los temas de regulación es lo que hay que hacer no intentar como pasa en España lo que se llama la pena del telediario cuando ha habido un problema que se ha ido en la noticia se saca una ley nueva no se para se piensa y se regula de la forma lo más adecuada posible yo estoy completamente de acuerdo de hecho aquí en el centro donde yo trabajo en Lunan hay un proyecto de investigación que es privacidad digital tratar de entender más o menos como al menos como están las cosas acá en México que no están muy bien muy bien veo que y Bartínez ¿quieres hacer una pregunta? sí rápida muchas gracias por la ponencia proyectos muy interesantes y simplemente tenía una una pregunta acerca de este esta herramienta Generative Adversarial Net también en relación a al proyecto que propuso Paco ayer y lo que estaba pensando en esa lista y vi la primera función que se le atribuye a esta herramienta que es la de detectar contradicciones y eso me parecía uno de los objetivos de esta herramienta que propuso Paco la idea por ejemplo si un usuario de esta aplicación de mejora moral informa una creencia suya y más adelante informa a la aplicación de otra y entonces sería uno de los objetivos de la aplicación conseguir demostrarle entonces estaba pensando me quedó claro cómo esta herramienta podría servir para optimizar soluciones a un problema pero no cómo solucionaría esa primera problema de detectar contradicciones es que generative adversarial nets está relacionado solo con el tercer items es decir en el primero solo lo menciono y no abundo más en el segundo solo lo menciono y no abundo más y digo modelar argumentos y contra argumentos posibles en contra de una ley es donde lo hago el primer problema es un problema básicamente combinatorio es decir tienes acá un articulado de un código que digamos son 100 artículos por decir algo y tú dices voy a empezar a formar combinaciones de ellos ¿está claro? y entonces de esta combinación y esta se infiere que se puede hacer tal cosa y tales no pero entonces este otro dice así sucesivamente es un problema combinatorio lo echas a andar y si en algún momento dos ramas de esa de esa evolución que tú estás haciendo chocan y esta dice por aquí que es posible o inocente y por acá dice que es culpable el código tiene contradicciones pero ese es un problema básicamente combinatorio y es tan grande tan grande nada más que con 100 artículos si lo haces así brutalmente sin pensar en más nada pues puedes echar a andar una computadora 10 años o 15 años seguidos y probablemente no termine de decirte nada interesante y a lo mejor pues la cámara representante y el senado está esperando que le digan qué onda con esto hay que decir algo con rapidez hay algoritmos que son digamos atajos shortcuts en esos problemas combinatorios que es utilizar una imagen termodinámica de cuál es esa máxima entropía así se llaman ellos hay un problema muy común es muy viejo ya que es el problema del famoso problema del viajante un señor tiene que recorrer ciudades y cuál es la mejor manera de recorrerla para minimizar algo ese problema solución óptima no tiene pero sin embargo soluciones aproximadas tiene muchas y la manera de hacerlo es se tomaron genialmente genialmente un símil termodinámico no dijeron aquí yo lo que tengo que bajarle la energía a esto y entonces bueno de dónde sale eso porque a la hora de fundir un vidrio para que te quede sin cuarteaduras adentro si uno le pregunta a cualquiera que no sabe del asunto dice cómo hago eso bueno bájale la temperatura y ya no la manera correcta es bajar la temperatura subirla un poquito volverla a bajar subirla un poquito volverla a bajar y esa es la manera de quitar todas las cuarteaduras cuando uno se entera de eso eso es contraintuitivo eso lo una computadora lo demuestra se lo dice a la mayoría de los seres humanos y te dicen por ahí no va eso no puede ser está claro pero no generative es solo tercer ítem de esa lista no tiene muy bien este Aníbal ya con eso cerramos las preguntas gracias por tu disposición más o menos parece que trabajas en el aspecto técnico pero te has parado a pensar las implicaciones éticas legales y sociales de lo que pueda ser un escenario hipotético futuro una algoritmocracia digamos el control absoluto de los algoritmos de todas las esferas de la vida humana si esto sería un Big Brother si un Big Brother estoy escribiendo un libro que se llama La sociedad de los algoritmos y entonces lo he querido escribir de la siguiente manera es decir debe ir por la mitad le faltan digo yo un par de años vas a ver por ahí no pero entonces lo que he hecho es vamos a explicar los algoritmos cómo funciona pero para el público en general para que cualquiera agarre y diga yo quiero saber cómo el algoritmo de identificación de caras funciona entonces yo te digo hay que poner unos puntitos aquí más o menos voy hablando del asunto pero acá a cada capítulo le he puesto un último digamos epígrafe que es lo que se llama el dark side la cara oscura ¿no? y entonces ahí pongo ejemplos de cómo las cosas están funcionando mal en particular en este problema de identificación de caras pues en Estados Unidos han habido gente que no lo han metido al bote pero no nos dejan vivir en paz porque no tienen pruebas contra ello obviamente porque son inocentes pero sin embargo constantemente la policía y el FBI los va a ver y dice ya estamos cerca de ti el que robó el banco fuiste tú ¿sabes? y entonces porque la cara del ladrón de banco con una gorra que la tenía metida hasta aquí hasta las cejas parada un poquitito virado que casi no se le veía nada el algoritmo agarró el pedacito de la cara que quedaba libre lo levantó lo reconstruyó buscó una base de datos y había un señor que había ido al banco tres días antes a hacer una gestión y entonces dijeron este se parece mucho hay un emparejamiento de más arriba del 99% yo no me creo que no sea él y no lo dejan vivir en paz por decirte algo en fin esa es la idea que tengo yo creo que yo creo que es momento de poner un alto porque porque la avaricia humana eso es algo obvio no tiene límites ¿no? y si los algoritmos van de alguna manera a propiciar mayores ganancias flujos de dinero más eficientes etcétera etcétera un montón de gente no se va a parar a detener eso pero el problema es que el perro el perro si le sueltas la correa a ese perro pues un buen día se te va a tirar al cuello y es lo que mucha gente está pensando ya porque hasta ahora era ciencia ficción pero después del tema este de deep learning los algoritmos aprenden solos y después actúan mejor que los seres humanos Jorge Fabra por favor una pregunta ¿cómo está la aplicación para la ciencia humana pero como de futurología en materia decisoria algoritmos que decidan casos que uno le entregue un código se lo aprenda y vaya Jorge no pagó su impuesto creo que casos fáciles como impuestos son pero bueno casos fáciles impuestos tráfico pero también casos difíciles ¿cómo ve usted la posibilidad de algoritmos que decidan? Sí lo que hay que esperar es un poquito de tiempo para que alguien lo haga y eso va a pasar que sean buenos o no no sé es el problema de siempre ¿entiendes? con los aparatos médicos tomas decisiones y te ven una manchita en un positron emission tomography aquí y entonces ay Dios mío tiene un tumor ahí y entonces después resulta ser que es otra cosa ¿entiendes? como todo como todo proyecto humano por decirlo de alguna manera funciona muy mal al principio mata mucha gente por el camino perjudica mucha gente entonces después poco a poco se va arreglando y arreglando y arreglando y se llega sintóticamente a algo razonable pero el problema es que aquí el razonable y el peligroso están pegados esa es la parte y en ese caso eso es nosotros pensamos que podía hacer una a ver como te lo digo en que está pensando un juez cuando va a tomar una decisión entonces habíamos pensado en ponerle esto fue idea de él cuando yo llegué ya estaba así bueno ya estamos en eso ya estamos en eso Giraldo está en eso pero puede estar en eso pero en Medellín ya tenemos el aparato para ponérselo en la cabeza incluso ponerle situaciones conductuales de conflicto ético y entonces ver qué parte del cerebro se ilumina y seguir en esa en esa dirección ¿no? y entonces después usar eso para empezar a lanzar proposiciones si pasa esto y esto que usted haría si pasa esto y esto que usted haría y empezar a construir grandes bases de datos en esa dirección mira si no lo hacemos nosotros alguien lo va a hacer pero es importante darse cuenta que eso tiene que ser como decía el señor con muchísimo cuidado como del tema de los transgénicos todo el mundo yo oigo cosas a favor y en contra de los transgénicos eso es una cosa similar a esa es una tecnología que se te puede ir de las manos y explotar en la cara después pero como lo vamos a hacer nosotros va a ser bueno lo vamos a hacer con mucho cuidado sí con mucho cuidado y consultándolo con ustedes yo nada más un comentario haciéndome cargo de todos los riesgos y todo lo que han comentado a favor del deep learning en muchas ocasiones la tecnología nos devuelve problemas que después a nosotros nos ayuden a entendernos por ejemplo la explosión de las computadoras dio lugar al modelo de la psicología cognitiva clásico como procesadores de información y explicó muchísimas cosas de hecho permitió que se desplazara la creencia que la psicología tiene que ser únicamente conductista y como no podía ver nada de lo que pasa dentro de la caja negra entonces de eso ni me ocupo cuando puedes empezar a hacer modelos acerca de lo que ocurre basado en la computadora y tiene resultados en términos de psicología la máquina nos devolvió algo que nos dijo a nosotros en el ámbito de los sistemas complejos y básicamente el modelado basado en agentes uno lo que hace es echar a andar diseña el sistema echar a andar el sistema emergen propiedades del sistema que uno no calcula ni puede predecir porque no son algoritmos lineales pero lo que te aparece ahí te sugiere preguntas acerca del desarrollo teórico que estás haciendo y saber esto yo no lo había pensado qué es lo que puede estar haciendo aquí y te obliga a construir teoría entonces pienso que deep learning por ejemplo puede ser un elemento generador de teorías para poder comprender más cómo estamos operando nosotros como que nos lleva al punto tal en el que decimos más allá de lo que sea ahorita ni siquiera lo sospecho pero deep learning funciona mejor que yo por alguna razón hay algo que explicar ahí acerca de cómo operamos nosotros pienso que ese es el otro lado de la relación no solamente satanizar deep learning ni este tipo de tecnología sino pensarlas también como que nos devuelve problemas que sin ellas no podríamos haber sospechado sin las computadoras y las tecnologías como un centro de reflexión y de construcción teórica importante bueno sin más muchísimas gracias a Ricardo por su excelente conferencia fue algo muy seguramente que abrió muchísimas preguntas nos hizo conscientes de muchos riesgos Ricardo desarrolló por ejemplo un sistema en materia de derecha electoral con un altísimo grado de precisión no únicamente acerca de quiénes ganarían sino con qué porcentaje ganarían por ejemplo algunas otras implicaciones jurídicas piensen ustedes en este sistema de procesamiento de lenguaje natural que puede estar contestando los teléfonos si lo que podemos desarrollar es un sistema de asesoría jurídica por teléfono neutral que la gente la gente aquí por ejemplo en México pues tiene una enorme ignorancia de lo que puede hacer con base en el derecho entonces que tengas un sistema que puede estar dando consejos jurídicos sería también algo muy interesante en fin el horizonte de la interconexión entre teoría jurídica moral epistemología jurídica y nuevas tecnologías de la información creo que es el nuevo el nuevo paso para dar en nuestros procesos de investigación muchas gracias Ricardo y seguiremos aquí en contacto muchas gracias a ustedes de la interconexión de la interconexión de la interconexión